Piñe es un festival, música junto al bar Es un buen tiempo, mi viejo Y andas solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo pido desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Dijo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada De edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu silencio y tu silencio Yo soy 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 tu silencio y tu silencio ¡Gracias!